Desafortunadamente la información que tenemos desde un principio indica que hay más de una docena de heridos. Vámonos directamente al hospital a donde los llevaron ahí en Ubalde. Ahí se encuentra Antonio Guillén. Antonio, te escuchamos con lo último. Buenas tardes, Jorge. Efectivamente estoy enfrente del Hospital Memorial de Ubalde, donde, como tú señalas, hay personas heridas que fueron traídas. Sabemos que hay heridos, Jorge, porque en ese momento el Banco de Sangre Regional de San Antonio ha enviado ya cuando menos 25 unidades de sangre solicitadas precisamente por médicos de aquí del hospital. Eso nos aclara entonces y nos confirma que hay personas todavía lesionadas. Lo que también te puedo adelantar es lo siguiente. Conversé rápidamente con algunas personas que estaban llegando aquí al hospital. Una de ellas, un hombre de poco más de 50 años de edad, devastado totalmente porque me dijo que una de esas víctimas era precisamente su nieta de 11 años de edad. Otra mujer estaba totalmente devastada, llorando aquí en el estacionamiento del hospital. Ella confirmó, me confirmó al menos, que su sobrino estaba muerto. Era una de las víctimas de este hombre que, a final de cuentas, no sabemos todavía, Jorge, en realidad si estas víctimas que me contaron estas personas se van a añadir o son parte todavía del número total que nos comunicó el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott. Lo que se necesita en este momento es sangre porque se necesita en el hospital para atender a las víctimas.